Hola, bienvenidos todos a este nuevo vídeo de Academia HAF, un vídeo de contabilidad del curso básico de contabilidad. En este caso vamos ya por el capítulo 33 donde vamos a hablar del inmovilizado intangible. En el capítulo anterior, en el capítulo 32, realizamos este esquema donde explicamos todo lo que vamos a ver en este curso básico sobre el inmovilizado. Vimos lo que era el inmovilizado material y profundizamos un poco en él contabilizando un ejemplo de una compra de inmovilizado material y veíamos también lo que es el inmovilizado intangible. Vamos a profundizar un poquito en este vídeo y vamos a poner un ejemplo también de cómo se contabiliza esa compra y explicamos también lo que vamos a ver en los vídeos siguientes. Cómo se adquiere, cómo se compra terceros, los gastos, vamos a profundizar qué pasa si lo construimos nosotros, por ejemplo, hacemos nosotros el programa informático, tenemos un administrativo muy listo que se ofrece a hacer el programa, pues lo podemos hacer y contabilizarlo o si nos donan algún tipo de inmovilizado, cómo lo tenemos que contabilizar. También veremos cómo se realizan las amortizaciones de estos inmovilizados y vamos a ver también cómo se baja, cómo acaba nuestra relación con el inmovilizado, cómo lo sacamos de la empresa si decidimos tirarlo porque se ha roto o porque se ha quedado obsoleto o porque lo vendemos. Bien, pues rápidamente pasamos a explicar qué nos podemos encontrar como inmovilizado intangible que aparece en el grupo 20 del plan general contable. Como decíamos anteriormente en el anterior capítulo, aquí estarán los patentes, estarán los gastos en investigación y desarrollo, estarán las aplicaciones informáticas que usemos y más elementos que vamos a ver directamente en el plan general contable que tenemos por aquí. Aquí tenemos en el grupo 2 el inmovilizado y aquí aparece el inmovilizado intangible. Vemos los gastos de investigación, los gastos de desarrollo, las concesiones administrativas, la propiedad industrial. Aquí tenemos las patentes y las marcas, por ejemplo, la marca registrada Nike es una marca por la cual tiene un valor, es un activo de la empresa, pues se contabiliza aquí. Fondo de comercio, derechos de traspaso y las aplicaciones informáticas de las que hablábamos antes. Si te compras el programa ContaPlus o te compras un programa para hacer página web, etcétera, pues tienes que contabilizarlo aquí. También dentro del inmovilizado tenemos el inmovilizado material que lo vimos anteriormente en el grupo 21 y también aparecen las inversiones inmobiliarias de las cuales también hablaremos en capítulos más adelante. Por ejemplo, en la cuenta 203 de propiedad industrial, si la empresa, por ejemplo, compra un logo que le diseñan y que va a formar parte de la imagen de su empresa, va a aparecer en las facturas, en las cartas comerciales, pues ese logo que le ha costado un dinero va directamente a propiedad industrial. ¿Por qué? Porque ese logo lo vamos a estar usando durante muchos años. Es un inmovilizado intangible que no se puede tocar y que va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Entonces se contabiliza ahí. De hecho, luego veremos que hay un inmovilizado intangible y limitado, como puede ser el logo, aunque casi siempre se termina cambiando de logo, ¿verdad? Se suele modernizar. Y un intangible limitado, por ejemplo, un ramo informático que lo contabilizaremos aquí, en la 206. Lo lógico es que al cabo de un tiempo se quede obsoleto, llegue otro que es más rápido, hago una nueva versión y decidamos que ese inmovilizado pues se dé de baja porque ya no lo vamos a usar. Eso sería inmovilizado intangible limitado. Luego la marca, la marca es para siempre, salvo que dejemos de fabricar nuestro producto con esa marca o el nombre de nuestra empresa que lo queremos registrar. Y vamos a ver ahora un ejemplo de cómo contabilizaríamos la adquisición de un software informático. Bien, tenemos que una empresa decide comprar un programa informático por valor de 1000 euros masiva a un proveedor que se paga mediante transferencia bancaria, pues el asiento que realizaremos será el siguiente. Tenemos que ya no realizamos una compra de mercaderías, no utilizaremos una cuenta 600 y tampoco es un gasto para la empresa porque tampoco utilizaremos ninguna cuenta, ninguna subcuenta que empiece por 6, sino que utilizaremos la cuenta de activo del grupo 2 de inmovilizado, en este caso del grupo 20 inmovilizado intangible, sería la 206 aplicaciones informáticas por valor de los 1000 euros. Esto lleva su IVA soportado, el IVA soportado del 21%, el impuesto correspondiente, que serían 210 euros, a, y esto como vimos en el capítulo anterior es la novedad, existe una cuenta 523 que es donde van los proveedores de inmovilizado a corto plazo, aquí es donde se contabilizan, no es una cuenta 400 de proveedores ni 410 de acreedores, sino que es la cuenta 523, proveedores de inmovilizado, por importe del 1210 euros. Como nos dice que se paga mediante transferencia bancaria, pues cancelaremos esta deuda que tenemos de la cuenta 523 mediante la salida de dinero por el haber de la cuenta de banco por ese importe, por 1210 euros. Y ya tenemos contabilizada la adquisición de esta aplicación informática y el pago a ese proveedor. Bien, en un ejemplo a continuación, en el siguiente capítulo, donde vamos a profundizar en la compra de inmovilizado, cómo se contabiliza esa adquisición que puede ser de tres maneras, mediante una adquisición a terceros, mediante una donación o mediante la construcción propia, ahí veremos cómo existe también una cuenta 525 que es donde se refleja si en vez de pagarlo por banco hubiéramos dado un pagaré a este proveedor. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Por ahora es suficiente con que entendáis el concepto de inmovilizado y sepáis distinguir entre inmovilizado material e inmovilizado intangible. Hemos introducido las cuentas del grupo 2 en nuestro curso y a continuación vamos a empezar a contabilizar ejemplos, a poner ejemplos de contabilización de adquisición de inmovilizado tanto material como intangible. Eso será en el siguiente capítulo, en el capítulo 34. Gracias por seguir este curso básico, gracias por haber venido a esta clase de contabilidad y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta luego.